Jesús de la Torre Te fuiste y dejaste un dolor profundo Tu madre llorando sin consuelo alguno Te fuiste por siempre dejando este mundo Tus hijos muy tristes lloran sin descanso De no haber podido robarte un abrazo Solo el recuerdo en su mente grabado ¿Cuántos consejos viste a tus hermanos? Hoy con tu padre estás deshumano Aquí se te extraña, te lloran a diario Adiós mis hermanos, te estás despidiendo Adiós a mis hijos, como los quiero Adiós madrecita, en el alma te llevo Gracias a todos, se despide Chuyito Adiós mi familia, también mis amigos Hijos no me olviden, los llevo conmigo